Me voy a salir chicas y yo me voy a tomar el sol ¡Claro cuidado con un cangrejo! ¡Un plato de cuidado! ¡Estamos volando! ¡Qué chupi! Ten cuidado no me sueltes que me caigo ¡Anda si se ve toda la playa! ¡Me voy a salir bien! ¡Sí! ¡Ya tengo! ¡Voy a irme por el hotel! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Hola mi petit! ¿Pero qué hacen con esas ropas de baño? ¡Estos no son trajes por estar en París! ¡Gracias! ¡A visitar porque estamos en París! ¡Anda qué parito es mal mono! ¡Un gato malo! ¡Meow! ¡Ay! ¡Vamos a tomar helados! ¡Qué ricos! ¡Adentro! ¡Soy! ¡Qué chudeño! ¡Estamos en Rusia! ¡Cuántas torres! ¡Perrino! 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 ¡No os vayáis! ¡Vamos a tentar nuestra vez de banco! ¡Ten cuidado con el camión! ¡Alguien viene por ahí! ¡Uno de bailarines! ¡Está bailando el baile de Rusia! ¡Ahhh! ¡Un extraterrestre! ¡Un extraterrestre! ¡Un extraterrestre! ¡Está bailando el barile de Value! ¡Un extraterrestre! ¡No os vayáis! ¡Qué es moderno! ¡Cuántas torres! ¡Gracias por el agua! ¡Te mejor no la manda!